Ah, esa bolita es mía. Ah, no, porque esa bolita es nuestra. ¿Nuestra? Pues formáis una extraña pareja. No hay un nuestra. Entiendo. No tenéis cría si queréis adoptar. Siento haber destropeado tu aperitivo, pero debemos irnos. ¿Por el bebé? Por favor. Quería llevarle a su manada. Ya, claro, ¿y qué más, colmiguitos? Que soy un mentiroso. Yo no he dicho eso. Pero lo has pensado. No me gusta este gato. Lee el pensamiento.